Paticas de Café, una iniciativa que llama la atención de los amantes del café, pero también de todos aquellos que deseen solidarizarse y aportar para mantener y mejorar la estadía de los perros y gatos que están a la espera de ser adoptados en el albergue municipal. La idea sale de una chica, Natalia Toro y su padre, de sacar un café chiroso, sacarlo con presentación de albergue. Con estos fondos podamos hacer jornadas de esterilización. Hay café personalizado, un drip, donde tú lo puedes dar como una tarjeta. Ese me pareció muy lindo porque cuando no tienes mucho recurso es una presentación cómoda para tu bolsillo. Y hay otros cafés para dar de regalo, para llevar para tu casa. Hay diferentes presentaciones. Creativos empaques, variedad única en café y para todos los gustos como tostado molido, tostado grano entero, entre otras características se destacan de esta propuesta. Aparte de esto, se difunden mensajes que despiertan la conciencia en torno al cuidado animal. Allá en el albergue tengo 82 perros y 8 gatos. En mi casa tengo 10 perros que son del albergue también, pero están enfermos. Son los perros que voy recuperando y 3 gatos. Una oportunidad para que usted se deleite con un rico café y otorgue un obsequio que trae tras de sí la colaboración a seres sintientes que esperan una segunda oportunidad tras haber sufrido el abandono, maltrato o la indiferencia del ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!